Bueno, el equipo viene en la misma dinámica de las últimas semanas. Nosotros entrenamos siempre bien, a veces los resultados vienen, otras veces no, pero el trabajo siempre está existente en los entrenamientos. Esta semana hemos tenido la oportunidad de entrenar CP natural, que cambia mucho nuestro campo, pero bien, con ganas del partido ya. Sí, la verdad que ganar en este campo sería dar un golpe sobre la mesa, es un campo complicado, que no han ganado muchos equipos, pero nosotros lo afrontamos como si fuese un partido más, tenemos que ir a por los tres puntos porque tenemos que estar arriba. Claro, es importante, nuestro objetivo es el play-off y estar lo más arriba posible, así que ganar al Orihuela sería un puntado. Bueno, esta liga es muy competitiva, al final los equipos tienen baches, tienen rachas buenas, veníamos de cinco victorias seguidas, que también es muy buena, y bueno, hay que salir de ese bache lo antes posible y sumar de tres en tres.